Esta es respuesta a una pregunta que nos hicieron en el canal de YouTube. La pregunta era, ¿por qué la palabra apropos no se le pronuncia la S al final? Ok, entonces, bueno, yo voy a dar dos respuestas. La primera es que algunas veces las consonantes son silenciosas. No se dicen. Algunas veces hay regla y algunas veces hay, digamos, capricho, por decirlo así. Y otras veces es simplemente porque la palabra tiene origen en el latín, por ejemplo, y no se pronuncia. Entonces, en realidad no hay una respuesta exacta de por qué una consonante es silenciosa en una palabra. Es porque así es el inglés, de verdad. Yo tengo una frase que dice, eres por eres. O sea, así es, ¿qué le vamos a hacer? Y yo, y el consejo que de verdad les doy, es un consejo que de verdad es, que es lo mejor que les puede pasar. Es no estudiar tanto el inglés de por qué esto, de por qué aquello, de por qué estar, la gramática es así, de que por qué esto. Porque mientras te estás preguntando los por qué, gastas tanto tiempo preguntándote el por qué, que no llegas a una conclusión que ese tiempo lo podrías estar aprendiendo, invirtiendo en aprender vocabulario. Qué es lo que más necesitamos para comunicarnos, por supuesto, si tu objetivo es comunicarte verbalmente, entonces necesitas también aprender pronunciación para que te entiendan. Pero, en mi consejo es, no invertir tanto tiempo en esos por qué, porque es que el inglés no tiene la misma estructura de nosotros. Nosotros intentamos como encontrarle una estructura al inglés como la que tiene nuestro idioma para poder, y así pensamos que lo podemos aprender más fácil, pero no es cierto. Es otro monstruo completamente diferente, entonces lo mejor que uno puede hacer por uno, y la mejor forma de invertir el tiempo es aprenderlo y aprender las cosas. Entonces, primero, esa es la respuesta al por qué. Lo otro, entonces la palabra apro, 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 vamos a tener que fijar cómo es que se pronuncia, porque es que es realmente extraña. Ok, ok, apro, apropo, apropo, eso dice el diccionario. ¿Y por qué tengo tanta dificultad con esta palabra? Porque nadie la dice, nadie sabe lo que significa. Ya le he preguntado a varias personas, hey, ¿tú sabes lo que significa esta palabra? Personas que tienen el inglés como primera lengua y se me quedan mirándome como, ¿qué es eso? Y se las escribo, se las muestro, ninguno. Los coaches no saben, nadie sabe lo que significa eso. Entonces, esta palabra es una de esas palabras que existen, pero que si tú la dices, no te la entienden. Supuestamente la traducción es a propósito de. Nosotros decimos a propósito de, y supuestamente la traducción es apropo, otra vez, ok, apropo, ok, supuestamente. Pero ellos no usan eso, entonces si tú usas esas palabras, pues si tú usas esa palabra, pues no te van a entender. Ellos normalmente dicen, hey, by the way, I thought you were coming, ok. Ellos dicen, hey, by the way, ok. Esa es como su expresión en lugar de usar esta palabra que es tan extraña y tan ajena. Entonces, otro consejo, no aprenda el vocabulario a punta de diccionario, porque los traductores te arrojan palabras que no se usan. Y aunque tú vas a aprender y te sientes bien porque estás aprendiendo, al momento de usarla no te entienden. Entonces, el consejo es que aprendas el vocabulario imitando a cómo las personas hablan, imitando el vocabulario que las personas hablan. Esto es un proceso realmente largo y tedioso, porque el vocabulario es muy grande, pero es que eso es lo que toca hacer. Si uno quiere aprender a comunicarse verbalmente y aprender vocabulario, lo mejor es aprender el vocabulario que ellos usan para comunicarse. Y la mejor forma es imitándolos. Y lo que yo me volví experta todos estos años es recordar lo que ellos dicen, como lo dicen, recordarlo y anotarlo, y anotarlo, y anotarlo, y aprenderlo. Y en los cursos que nosotros tenemos, tenemos un curso de hecho donde se llama frases. Y en las frases ustedes aprenden vocabulario de la vida real, el vocabulario como ellos se comunican y se expresan. Entonces, de nuevo, mi mejor consejo es que estudies el vocabulario que ellos usan, imitándolos a ellos como ellos hablan. ¡Gracias! ¡Gracias!